¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Nat y este es mi canal. Como pueden ver ahí abajito, el día de hoy tenemos un video muy interesante, sobre todo para esas personas que aún tenemos ese niño dentro aquí, en nuestros cocoricos, porque no importa cuántos años tengamos, siempre seremos unos niños. Así que por eso decidí crear este top 5 de los mejores juegos que puedes realizar en una reunión casera. Pero antes de empezar todo esto, no olvides seguirme en mis redes sociales. Tengo Facebook, Instagram y Twitter. Sobre todo no olvides seguirme en Instagram que tengo muchas cosas divertidas e interesantes que todos los días estoy subiendo. Así que no demoremos más y comencemos el video. Todos conocemos a este clásico, es el clásico de los clásicos. Viene desde tiempos antiguos, así que vamos a comenzar con el número 5. Tenemos a los naipes. Como pueden ver, aquí yo tengo dos barajas de naipes. ¿Y por qué los naipes? Ya que los naipes son tan versátiles, aparte de económicos. Porque puedes comprar un juego de naipes a un dólar. Y que puedes jugar con esto. Por ejemplo, puedes jugar solitario. Pero con tus amigos, o sí, con tus amigos. Puedes jugar roomie, puedes jugar 40, puedes jugar la burra escondida, que es un juego súper sencillo. Y sobre todo, cuando haces con apuestas, diferentes tipos de apuestas. No puede ser solo dinero, sino también penitencias. Eso lo hace mucho más interesante. Ahora, siguiendo con mi top, tenemos al número 4. Estoy segura que alguna vez tú la has escuchado. Conocido como el rompeamistades. ¿Tienen en mente cuál es? Yo sé que lo estás pensando. Y es 1. Tiene reglas muy sencillas de seguir. El precio es súper accesible. Creo que la última vez que averigüé estaba a 10 dólares. ¿Y cómo funciona este juego? Pues, tiene unas reglas muy sencillas. Tienen algunos colores. Amarillo, azul, verde, rojo. Tienes que buscar las cartas que sean iguales. La parte interesante es cuando te salen los comodines. Pongámosle. Que es el más 2 y el más 4. ¿Y qué pasa aquí? En este juego lo que tú vas a tratar es de quedarte sin cartas. Entonces, cuando tú ya te vas quedando como una carta, tus amigos pueden sacar los comodines. Y lo genial es que puedes crear diferentes reglas que las puedes implementar con tus amigos. Con mis amigos, por ejemplo, si salía cierta carta, como el 5, todo el mundo tenía que colocar la mano. Si no colocabas la mano, te tocaba coger más. O si llegaba el 7, tenías que hacer silencio. Y ese tipo de penitencia es que lo hacía más entretenido que en cualquier momento cualquiera podía caer. Aunque a la larga te puede llegar a cansar porque a veces llegas a un punto en que ya quieres terminar y sigues jugando y sigues jugando. Así que, si tienen bastante tiempo, este es un buen juego. Ahora, siguiendo con mi top, tenemos al número 3. Y este, con algunas simples fichas, yo sé, estoy 100% segura que ya van a saber qué es. ¿Pueden verlas? Sí, tenemos el famoso Jenga. ¿Y cómo se juega el Jenga? Pues es súper sencillo. Lo que tú vas a hacer es armar una columna, tres horizontales de estas piezas y tres verticales, póngamelo así. Entonces las columnas van a ir unas sobre otras. Y lo que tienes que hacer es tratar de quitar las piezas de abajo y llevarlas hacia la parte de arriba. Va a llegar un punto en donde la columna va a estar inestable. Y ahí es cuando empieza lo divertido. Es esa tensión de no hacer caer las piezas. Un juego súper sencillo. Tiene dos, tres reglas. Por ejemplo, no coger las fichas que están en la parte superior. Una ficha cogida, ya no la puedes cambiar. Son reglas súper sencillas. Hay de diferentes precios. El que es runita, pongámoslo así, que puedes conseguir sin marca. Y el que es completamente de marca. El sin marca te puede costar unos 5 o 10 dólares, depende de dónde lo compres. Y el con marca, 20 dólares tal vez. Este no es mío, es prestadito. Bueno, hay uno que yo sí lo recomendaría. Y pasando esta pandemia y ahorrando un poco, espero podérmelo comprar. Es un yenga que tiene penitencia. ¿Por qué ese te podría interesar? Porque la persona que haga caer la torre, cumple esa penitencia. Porque me encantan los juegos que tienen penitencias. Ahora, siguiendo con mi top. El número 2 es uno que está siendo ahorita muy popular. Y estoy seguro que tú lo has escuchado porque todo el mundo está hablando de esto. ¿Y cuál es ese famoso juego? Pues, es uno que funciona a través de la aplicación de tu teléfono. ¿Y cómo se llama? Yo sé que pensaste en él. Sí, Parchis. Ahora, ¿de qué trata este juego? Pues, según entiendo, tú tienes que comer unas fichas. Juegas con un grupo de personas. Creo que máximo 4 personas. La verdad, este juego yo no lo he jugado. Yo he sido parte de la resistencia que no ha jugado Parchis. Pero creo que tal vez caiga. Porque me da curiosidad, nada más. Me he dado cuenta de que muchas personas incluso no pueden dormir pensando en Me pude haber comido esa ficha y no me la comí y así perdí. Pueden jugarlo en una reunión, incluso estando aburrido en tu casa. Puedes descargarte simplemente la aplicación y pasar una buena noche. Puedes chatear, puedes hablar con las personas. Así que, si eres una persona como yo y no la he probado, pues, podríamos tú y yo intentarlo. Y, por último, pero no menos importante, el número 1. ¿Por qué lo dejé este al último? Porque siento que es muy importante resaltar nuestros productos ecuatorianos. Este es un emprendimiento que yo encontré por redes sociales. No es que me estén pagando por esto, porque ya quisiera que me pagaran, la verdad. Pero siento que es un juego muy entretenido y muy recomendable. ¿Cómo se llama este juego? Se llama Chupemos. Así que ya se pueden imaginar más o menos por dónde va este juego. Este juego tiene cartas, como pueden ver. Aquí están las cartas y las instrucciones son súper sencillas. Es simplemente poner el mazo y haces una ronda con tus amigos y te sale una penitencia, por ejemplo. Todos deben jugar una ronda sin coger o ver su celular. El que no cumpla debe tomar dos shots. Y lo bacán es, o cumples la penitencia o simplemente tengo rachas. Así que es un juego de ganar-ganar. O sea, o te emborrachas o te empachas. Porque si eres de esas personas que no toman alcohol, simplemente puedes tomar agua, empacharte con agua. O tener algún tipo de shock asqueroso que incluso lo hace más divertido, ¿no creen? Yo no se los recomendaría con algún familiar porque sería raro, por ejemplo, esta penitencia. Dale una nalgada a quien quieras. Si esa persona se niega, debe hacer fondo más un shot. Entonces, imagínate hacerle eso a tu mamá o a tu hermano o, no sé, o tu tío o, no sé. Es muy raro. Así que es un juego que yo le recomiendo. Le doy un 10 sobre 10. No es muy caro. Cuesta 10, 15 dólares para hacer un emprendimiento. Yo creo que no está para nada mal. Y bueno, ese fue todo mi top 5 de juegos que yo recomiendo personalmente. Bueno, parches, yo lo recomiendo porque todo el mundo lo está jugando. No es porque yo lo haya jugado. Pero probablemente pruebe alguno de estos días ese juego. Y bueno, ese fue todo el video de hoy. Espero que lo hayas disfrutado. Si te gustó el video, dale like. Si no te gustó el video, dale like. Mira, por el esfuerzo. Incluso te recomendé muy buenos juegos. Y es una inversión muy económica. Y no olvides seguirme en mis redes sociales que te dejaré aquí arribita. No olvides suscribirte aquí abajito. Si tienes en mente algún video que tú creas que sería muy divertido de ver en mi canal, no olvides dejármelo en los comentarios que yo estaré revisando. Y bueno, yo creo que eso es todo. Así que me despido. Bye.